vamos allá con el contenido de la sesión voy a poneros la presentación en grande para que así la veamos mejor todos hoy hablamos de un tema muy concreto que es la evaluación de la conciencia fonológica y que veremos en esta sesión en esta sesión vamos a ver un poco el marco conceptual que papel tiene no nos vamos a extender demasiado en este punto pero sí me gusta conceptualizar qué papel tiene la conciencia fonológica dentro de los procesos de lectoescritura en segundo nivel vamos a hablar de por qué por qué deberíamos evaluar la conciencia fonológica en tercer lugar vamos a hablar de qué es lo que deberíamos evaluar cuáles son las áreas fonológicas que deberíamos evaluar en cuarto lugar os voy a compartir algunas de las principales herramientas de evaluación de la conciencia fonológica que existen en el mercado y os voy a explicar qué es lo que evalúa cada una de ellas para que vosotros tengáis ideas o tengáis criterio para poder decidir en un momento dado en caso de que la necesitarais cómo podríais cuál podríais usar y por último vamos a ver una manera de evaluar la conciencia fonológica desde el juego no sustituye a un test estandarizado pero sí puede ser una herramienta complementaria para que podáis hacer en el aula etcétera para tener una idea de el grupo en qué nivel se mueve en materia de conciencia fonológica así que vamos allá vamos a empezar por el principio vamos a empezar hablando del concepto de alfabetización emergente y aquí vamos a empezar a entender cuáles son las principales habilidades prelectoras el concepto de alfabetización emergente es un concepto que se empieza a hablar en los años 80 en Estados Unidos cuando se dan cuenta que aproximadamente el 35% de los niños que inicia un proceso de lectoescritura lo hace sin las habilidades necesarias para encararlo con éxito en ese momento empiezan por tanto a mirar hacia atrás y a decir qué es lo que ocurre en la etapa previa al inicio de la lectoescritura y cómo podemos fomentar cómo podemos darle valor a esta etapa es en ese momento en que se empieza a hablar del concepto de alfabetización emergente y se empieza a entender que la lectoescritura es un proceso continuo es un proceso continuo que tiene su base en el lenguaje y que no inicia el primer día que vamos al colegio sino que inicia en el momento que nacemos en el momento de nacimiento empezamos este proceso de alfabetización con su base en el lenguaje que pasa por distintas etapas siendo la primera de ellas la etapa de prealfabetización o la etapa de alfabetización emergente en palabras de Masetti la alfabetización emergente es todo aquello que los niños saben acerca de la lectura y la escritura antes de saber leer y escribir de manera autónoma en otro resumiendo lo que viene lo que nos viene a explicar este concepto es que los años previos al inicio de la lectoescritura son importantísimos ¿para qué? para son importantísimos para que los niños y las niñas puedan posteriormente aprender a leer y a escribir por tanto entiende que el proceso de alfabetización es un continuo y tiene distintas etapas y pone en valor la etapa prelectora como una etapa importantísima ¿y qué es lo que deben adquirir estos niños y estas niñas en esta etapa inicial en esta etapa de alfabetización emergente? pues dos tipos de habilidades unas van a ser las habilidades que me van a permitir comprender aquello que yo he leído y son las habilidades narrativas y tienen que ver con el lenguaje tienen que ver con el vocabulario tienen que ver con la conciencia sintáctica con la conciencia narrativa son las habilidades que me van a dar comprensión de aquello que yo he decodificado por otro lado necesito las habilidades que me permitan decodificar por tanto las habilidades de decodificación las habilidades que me van a permitir transformar aquello que yo estoy viendo en el código impreso en una producción fonológica y son las habilidades de conciencia fonológica y las habilidades de correspondencia grafía fonema cuando nosotros estamos hablando del proceso de la conciencia fonológica estamos hablando de esto estamos hablando de la principal habilidad para la decodificación para decodificar necesito entender cómo se construyen las palabras a nivel fónico y necesito ligar este conocimiento posteriormente a una grafía para poder componer esta palabra por tanto la conciencia fonológica es una habilidad prelectora clave ¿por qué deberíamos evaluar la conciencia fonológica? os decía antes hablaba de un porcentaje y sabemos que aproximadamente un 35% de los niños sin un entreno fonológico directo no alcanzan un nivel mínimo de fonología para encarar un proceso de lectoescritura con garantías es decir no adquieren estas habilidades mínimas prácticamente uno de cada de 10 niños casi 4 no tienen las habilidades fonológicas que le van a permitir decodificar sin un entreno directo ¿qué es lo que nos ocurre actualmente? lo que nos ocurre es que estamos delante muchas veces de procesos de adquisición de la lectura muy basados en las metodologías globales es decir en las que se trabaja la palabra como un todo y no se trabaja la síntesis no se trabaja el análisis de las partes el hecho de que haya una gran incidencia en las metodologías globales hace que haya una yo diría un aprendizaje o una instrucción irregular en materia de conciencia fonológica es decir puede que en algún momento hagamos alguna actividad de base fonológica o puede que cuando vemos a un niño que le cuesta mucho mucho ahí sí que entramos con la conciencia fonológica pero en general las metodologías globales no introducen el análisis de las partes sin embargo sabemos que este en un 35% de los niños sin este entreno directo no van a alcanzar al nivel mínimo y además sabemos que el entreno los niños que están expuestos a metodologías sintéticas es decir a un entreno específico de cómo se construye el lenguaje tienen una adquisición de la lectoescritura más rápida a nivel de decodificación y además alcanzan niveles de comprensión antes con lo cual lo que ocurre es que si nosotros queremos empezar a implantar porque sabemos que esto va a ayudar a los pequeños a implantar actividades de conciencia fonológica necesitamos evaluarlas porque la secuencia lógica por edades que podríamos dar por cursos puede que si no se ha trabajado antes necesitamos en primer lugar evaluarlo y en segundo lugar necesitamos sin duda hacer una evaluación en metodologías de aprendizaje y la lectura que no se ha trabajado cuando se está trabajando a través de metodologías globales la evaluación desde mi punto de vista es especialmente crítica además sabemos que aquellos niños que presentan retrasos o que presentan dificultades en aprendizaje y la lectura una de las estrategias más claras que podemos usar es el entreno fonológico y también con estos niños por tanto necesitamos saber en qué punto nos movemos para empezar a construir a partir de aquí ¿qué deberíamos evaluar cuando se trata de una evaluación? pues cuando tratamos de evaluar las áreas fonológicas deberíamos evaluarlas todas muchas veces nos quedamos aquí en el fonema el objetivo final de la conciencia fonológica y sobre todo lo que necesitamos en el fondo activar para aprender a leer y a escribir es la conciencia de fonema pero para llegar a la conciencia de fonema necesitamos un cierto aprendizaje y esto ahora os pondré como siempre os pongo el ejemplo matemático que lo entenderemos muy bien mi objetivo es llegar a la multiplicación pero yo no voy a poder llegar a la multiplicación si no entiendo la suma no voy a llegar a la suma si no tengo clara la recta numérica etcétera por tanto en materia de conciencia fonológica es lo mismo puede que algún niño le expliquemos directamente la multiplicación sin haberle explicado nada más y llegar a entenderla no lo dudo pero es mucho más complicado que si trabajamos paso a paso el aprendizaje fonológico no es un aprendizaje fácil no lo es porque además está desconectado cierto está desconectado de la significación y por tanto no es fácil queremos llegar a la conciencia de fonema todos queremos llegar allí porque esto es lo que necesitamos activar para la lectura escritura pero para llegar aquí tenemos que ir paso a paso ¿cuáles son estos pasos? en primer lugar estaría la conciencia de léxico frases y palabras es decir entender al final la conciencia fonológica es ser conscientes de cómo se construye el lenguaje de la arquitectura del lenguaje hay una primera metastructura que son las frases que a su vez está formada por unidades más pequeñas que son las palabras esto es la conciencia de léxico y es la primera área que deberíamos evaluar si ellos entienden cómo se construye este lenguaje en esta primera metastructura en segundo lugar está la rima ojo con la rima la rima la podéis trabajar a dos niveles luego veréis un poco cómo lo proponemos hacer pero quedaros con que la conciencia de rima deberíamos evaluar dos áreas si los niños identifican dos palabras dadas si son capaces de decirme si riman o no riman y en segundo lugar si son capaces de crear una rima dada una palabra concreta por tanto la rima no nos quedemos solo en identificación sino pensemos también en creación la sílaba que trabajaríamos en sílaba que hay que evaluar en sílaba tres áreas igual que en fonema son tres áreas una es la mezcla el otro es el análisis la otra es la modificación ¿qué es la mezcla? la mezcla es el adulto hace la parte de separación ya sea sílábica o fonémica y los niños componen es decir yo digo la palabra mesa dicha así y ellos dicen mesa o yo digo la palabra m-e-s-a ¿qué he dicho? y los niños dicen mesa ¿de acuerdo? mezcla en segundo lugar análisis ellos tienen que ser capaces de separar ya sean sílabas o en fonemas la palabra mesa separa la en sílabas me-sa en fonemas y aquí viene lo de complicado separar la palabra mesa en sílabas en fonemas el objetivo es que lleguen a separar toda la palabra ¿qué es lo más fácil? identificación inicial identificación final del fonema identificación completa de la palabra análisis completo de la palabra por tanto cuando estamos evaluando conciencia de fonema o conciencia silábica ser capaces de separar primero la inicial después la final y después toda la completa y por último modificación ya sea quitar o añadir fonemas o sílabas primero los finales son más fáciles luego los iniciales y por último los mediales estas son todas las áreas que deberíamos evaluar si hiciéramos una evaluación de conciencia fonológica completa ¿de acuerdo? ¿por qué? si probablemente si hacemos una buena evaluación y la hacemos en orden lógico vamos a empezar a ver dónde empiezan a mostrar problemas es decir si sólo evaluamos la conciencia de fonema yo no sé si el problema está en que yo tengo el resto de áreas bien trabajadas pero no he llegado a la conciencia de fonema o es que el problema está en que aún no he llegado a la sílaba ¿de acuerdo? por tanto si hacemos una evaluación completa yo voy a tener claro dónde está la dificultad desde dónde empezar a trabajar y esto es una de las cosas que creo que es más interesante tener clara ¿qué es lo que ocurre? ahora lo veremos con las herramientas estandarizadas de evaluación pues que hay yo aún no la conozco no hay ninguna que yo conozca esto ojo no quiere decir que quizá existe yo no la conozco pero no existe ninguna que yo conozca ninguna herramienta global que evalúe todo entonces lo que yo os propongo es poder hacer en primer lugar una evaluación global vosotros evaluando todas las áreas y si detectamos alguna dificultad y necesitáis más más trabajo sí que poder ir a evaluarla con algún material estandarizado la evaluación de la conciencia fonológica ya os decía que a mí me parece esencial cuando empezamos a trabajar fonología por dos cosas primero por tener claro dónde estamos en qué punto nos estamos moviendo y en segundo lugar para validar lo que estamos haciendo es decir si vosotros empezáis a trabajar con evaluaciones globales lúdicas etc como la que ahora mostraré podemos hacerla en un momento al inicio del curso para situarnos y empezar a plantear actividades podemos hacerla a mitad para ver si todas estas áreas que hemos estado trabajando ya están consolidadas etc por tanto creo que debe ser una herramienta ágil y sobre todo una herramienta que nos dé utilidad para seguir trabajando es como un pequeño mapa para saber si puedo de alguna manera y pasar al siguiente nivel o si necesito seguir intensificando el trabajo en alguna de las áreas simplemente lo que os decía test estandarizados estos son solo algunos de los test estandarizados en materia de conciencia fonológica que existen ahora mismo el cuadro no lo veis completo seguro que no lo vemos perfecto no os preocupéis tendréis la info pero el objetivo no es explicaros todo el cuadro sino explicaros la siguiente idea mirad aquí arriba están los principales test estandarizados hay más pero algunos de ellos y aquí hay una clasificación de áreas de acuerdo estas serían áreas preparatorias y aquí vendría la conciencia silábica y aquí también y esta área os he marcado es la conciencia de rima y de fonema las crucecitas quiere decir cada uno de estos test qué es lo que evalúa como vosotros podéis ver no hay ningún test que marque crucecita en prácticamente todas las áreas por tanto muchos test mucha estandarización pero poca globalidad y muy concretos con lo cual sí que me parece interesante por si en algún momento tenéis necesidad que conozcáis qué es lo que vais a evaluar con cada uno de los test de acuerdo vamos a vamos a intentar resumir los principales o los que yo he usado más o se suelen usar usar más el primero que os presento es PCF es la prueba de conciencia fonémica de Jiménez y Ortiz y como veis esta es una prueba de conciencia de fonema específicamente de conciencia de fonema por tanto dentro de esta de esta escalera estaría aquí con lo cual nos da la información pero no nos da información si lo que falla está aquí de acuerdo por tanto es una prueba de conciencia de fonema trabaja cuatro tareas de análisis fonológico de análisis fonémico una es la síntesis de fonemas el otro es decir la mezcla el otro es el aislamiento del fonema inicial o el final la segmentación completa de la palabra en fonemas y la omisión del fonema inicial o final de la palabra es decir trabaja mezcla análisis inicial final y medial y modificación en este caso solo omisión de acuerdo desde el si tenéis claro que el resto de áreas están bien y queréis y veis que aún así faltan áreas fonológicas áreas de conciencia de fonema la prueba de conciencia fonémica es una buena prueba porque trabaja evalúa las cuatro o las tres grandes áreas es decir evalúa tanto síntesis como análisis como modificación de acuerdo está indicada cuando podríamos pasar esto pues si el niño o la niña han trabajado en un en una metodología en prelectura que ya se haya trabajado la conciencia fonológica de manera sistémica es decir tengáis claro que ahí ha habido un trabajo fonológico previo y por tanto el resto de áreas están bien y sin embargo vemos que le cuesta aún las áreas de decodificación parece que no se automatizan por tanto podríamos y podríamos y queremos saber si hay algún problema o hay alguna dificultad o queremos saber dónde está la dificultad en materia de conciencia de fonema podemos pasar un PCC podría ser por tanto cuando a nivel de grados pues primeros inicio de la educación primaria en primeros lectores y últimísimas etapas de infantil yo lo veo justo en infantil en la última etapa infantil puede que en última etapa infantil sin trabajo fonológico explícito no lleguemos a todo esto y no tengamos por qué sí que es una prueba muy de conciencia de fonema y sí que creo que es una prueba específica más para primeros grados de primaria que para infantil aunque al final de infantil podríamos si necesitamos o tenemos la inquietud podríamos pasar ProLEC ProLEC no es una prueba de conciencia fonológica es una prueba de correspondencia grafía fonema ¿de acuerdo? es decir evalúa la correspondencia grafía fonema a veces lo que falla no es la fonología sino es la correspondencia grafía fonema por tanto ProLEC es una prueba para evaluar esto desde mi punto de vista en un primer lector que tuviera dificultades serias en el inicio de la decodificación o que vemos que no acaba de automatizar la decodificación yo podríamos pasar un PCF y un ProLEC es decir esto nos daría una fotografía de si tiene las habilidades fonológicas para la decodificación y nos daría una imagen de si el problema quizá no es la fonología y puede ser la correspondencia grafía fonema por tanto ProLEC también es una prueba a conocer y es una prueba complementaria complementaria con las pruebas de análisis fonológico pero me gusta porque es específica para el área de la correspondencia grafía fonema y esta es un área que necesitamos sí o sí para la decodificación ¿qué más tenemos? Peco Peco evalúa dos áreas que son la sílaba y el fonema dentro de cada una de estas áreas ¿qué evalúa? evalúa identificación y evalúa modificación ¿de acuerdo? es decir aquí no evalúa la mezcla la síntesis que le llama en PCF PCF y sí que evalúa el análisis ¿de acuerdo? la prueba es una prueba por tanto un poco más global que la prueba porque es una prueba que incluye también la sílaba pero a nivel a nivel de áreas que evalúa es un poco menos completa ¿de acuerdo? dentro de cada de la sílaba y el fonema es menos completa preleg vale preleg es un material global no es un material específicamente fonológico sino que es un material global este es un material orientado a la educación infantil a los y sobre todo al final de esta etapa infantil ¿cuándo podríamos plantearnos pasar un preleg? cuando pensamos que es probable que hay algún niño o niña que vaya a presentar algún tipo de dificultad para la adquisición de la lectura futura ¿de acuerdo? entonces me parece interesante porque es bastante global y nos y present y trabajo intenta medir las áreas que más afectarán en la adquisición de la lectura por un lado por un lado trabaja las áreas fonológicas y trabaja la sílaba y el fonema a nivel de conciencia de fonema trabaja el análisis fonémico de la palabra no trabaja mezcla y no trabaja modificación y se va directamente al análisis de la palabra como un todo y desde mi punto de vista esto es muy incompleto pero es algo por otro lado trabaja la sílaba ¿cómo trabaja la sílaba? trabaja la sílaba en la separación por tanto en el análisis silábico y en el reconocimiento de las sílabas si son iguales o no entre sí por tanto trabaja solo a nivel análisis no trabaja a nivel síntesis o mezcla ni trabaja a nivel modificación por tanto ojo porque es bastante incompleto a nivel fonológico pero bueno nos da una orientación por otro lado ¿qué más trabaja? trabaja también a nivel de sistema de escritura valora también trabaja el conocimiento de las letras trabaja qué relación o qué aprehensión tiene el niño o la niña con la escritura y trabaja también una parte que le llama familiaridad con el material escrito que vendría a ser la motivación es decir intenta analizar cuál ha sido la experiencia previa con el mundo de los libros y de la lectura de este niño identifica si conoce por tanto esta conciencia narrativa si conoce las partes de las distintas partes de un texto si es capaz de entender las historias si tiene conciencia narrativa etcétera por tanto trabaja desde la parte motivacional de si este niño o este niño ha tenido buenas y experiencias positivas alrededor de la lectura las áreas fonológicas y también las áreas de correspondencia de la fia fonema por tanto todo que evidentemente hay cosas para mejorar es una es una opción que nos podríamos plantear en la etapa específicamente en la etapa de educación infantil TECFO es uno de los más conocidos es una prueba pensada para prelectores y ¿qué es lo que analiza? analiza las dos áreas analiza sílaba y fonema analiza segmentación silábica es decir si los niños son capaces de segmentar las palabras en sílabas si son capaces de identificar la inicial la final si son capaces de omitir la inicial la final y si son capaces de invertirlas por tanto trabaja segmentación y modificación silábica a nivel fonológico de conciencia de fonema que trabaja identificación del fonema inicial identificación del final omisión del inicial y síntesis fonémica no trabaja como podéis ver se deja la parte en sílaba se deja la parte de mezcla aunque entiendo que la sílaba está bien trabajada y el fonema se deja la parte de mezcla y aquí sí que es importante y se deja la parte de modificación global que también es importante ¿de acuerdo? por tanto es bastante completa se parece desde mi punto de vista tiene bastantes similitudes con PCF y por tanto vendrían a evaluar las podríamos usar en situaciones parecidas ¿de acuerdo? a ver perdón bueno hasta aquí un resumen porque como habéis visto hay muchas más opciones pero es un resumen de lo que creo que a mí me resulta más interesante y sobre todo que sepáis si pasáis un test de este estilo o pedís pasar un test de este estilo que sepáis qué es lo que van a devolver el resultado que habrá que sepáis leer sobre todo el resultado de este test como os decía creo que la evaluación de la conciencia fonológica es importante es importante cuando nosotros estamos cuando nosotros nos planteamos empezar a trabajar conciencia fonológica y no estamos siguiendo una propuesta estandarizada es importante para saber si aquellas actividades que estamos haciendo están teniendo éxito etcétera y no creo que tengamos que hacer pasar test de manera global a todo el mundo y varias veces y por esto creo que algún tipo de propuesta de evaluación global y lúdica mediante el juego etcétera puede ser de gran valor entonces nosotros proponemos trabajar con una canción concreta puede ser la canción que queráis mientras contenga rimas mientras tenga estructuras repetitivas etcétera la que os sintáis cómodos tomarlo simplemente como una como una inspiración pero sí que creo que en algún momento hacer algún tipo de juego global como el que os propondría ahora tiene sentido nosotros proponemos trabajar con una canción que es debajo de un botón seguro que la conocéis debajo de un botón va repitiendo es una canción bastante interesante para trabajar las áreas fonológicas juegos que iríamos haciendo con esta canción es decir para poder hacer todos estos juegos necesitamos una condición clara que es que los niños conozcan esta canción ¿de acuerdo? la conozcan la ponemos la cantan ya la saben y entonces un día hacemos estas actividades ¿de acuerdo? pero ellos tienen que tener ya conocimiento previo con este material si no no nos va a servir ¿de acuerdo? vale primer juego que haríamos objetivo del juego conocer si ellos entienden o tienen conciencia de léxico de palabras y frases la idea es que es una actividad con movimiento ponemos la canción y vamos a bailar libremente por el aula y les vamos a pedir que cada vez que oigan la palabra ratón se queden parados podemos ir cambiando las palabras es un juego de escucha ¿de acuerdo? y es un juego preparatorio es un juego que da valor a la palabra y por tanto es un juego que nos hace ver si están preparados ¿para qué? para escuchar y para seguir trabajando todas las áreas fonológicas segunda área la área de conciencia silábica y aquí haríamos el análisis silábico vamos a contar sílabas la idea es que vamos a cantar la canción por el aula pero vamos a tener que separar algunas palabras en sílabas entonces cada paso que demos será una sílaba entonces las palabras podemos marcar una serie de palabras ratón martín chiquitín calcetín juguetón palabras que se van repitiendo durante la canción y esas palabras las vamos a tener que separar en sílabas y vamos a tener que andar en cada paso una sílaba los juegos de movimiento como ya hemos hablado alguna vez cuando hablamos de juegos fonológicos creo que conectan súper súper bien con todo el mundo que conectan muy bien con el niño los niños necesitan moverse los niños aprenden en movimiento y por tanto hay que aprovechar esa energía para también para aprender entonces veréis que muchos de los juegos que os proponemos y además una canción se presta al movimiento es que muchos juegos se prestan al movimiento que no no penséis que porque nos estamos moviendo que porque nos estamos bailando no estamos evaluando no estamos observando aquí nuestro objetivo como adulto no es decir no es que he presentado cinco palabras y han hecho tres bien y dos mal o sea es un tema global es un tema de observación veo que esto sale veo que esto causa confusión veo que esto no tiene dificultad vamos a presentar siguientes actividades ¿de acuerdo? se trata de actividades de observación principalmente análisis silábico de nuevo vamos a tener que vamos a trabajar sobre el conteo sobre el análisis sobre la separación de palabras en sílabas vamos a hacer una carrera de sílabas por ejemplo a cada niño le asignamos una palabra de la canción y van a tener que avanzar un paso por cada sílaba que decidamos ¿de acuerdo? lo podemos hacer en grupos de cuatro se pueden ayudar podemos incluso haber hecho esta actividad y haber visto que quizá hay niños que presentan más dificultad los podemos juntar con otros etcétera esta es una actividad las carreras de sílabas una actividad que me permite trabajar en grupo pequeño y por tanto observar mucho más qué es lo que está ocurriendo ahí dentro y por tanto es un tipo de actividad que nos puede ayudar en este sentido manipulación silábica una vez vemos que son capaces de segmentar estas palabras en sílabas vamos a manipularlas ¿cómo lo haremos? escogemos un párrafo de la canción un trocito de la canción pero en una serie de palabras que hemos seleccionado y las tenemos escritas las tenemos en un pictograma para que ellos las puedan ver las vamos a marcar cuando las cantemos vamos a omitir vamos a cantarlas omitiendo la sílaba final y después omitiendo la sílaba inicial por ejemplo imaginaos que decimos este es el trozo que escogemos es un trozo interesante porque además aquí me marca la sílaba y escogemos botón martín ratón y chiquitín pues la primera vez diríamos debajo de un botón del señor martín había un ratón muy chiquitín ¿de acuerdo? la segunda vez es más difícil debajo de un tón del señor tintín avión tonton muy tintín ¿de acuerdo? y por tanto esta es una es una actividad que como veis es más difícil que las dos que hemos planteado antes lo mismo podéis hacerlo en grupo grande podéis hacerlo en grupo pequeño si queréis podéis dividir la canción en varios párrafos y a cada grupo le dais un párrafo para cantar y así tenéis oportunidad para observar etcétera manipulación silábica seguimos en actividades de manipulación silábica vamos a inventar palabras vamos a usar las mismas palabras que hemos usado en el anterior juego pero ahora nos las vamos a inventar ¿cómo nos las inventamos? pues vamos a añadir primero vamos a añadir una sílaba al final entonces a cada grupo por ejemplo le dais una palabra y que se inventen con una sílaba botón pues ar botonar ¿y qué es botonar? pues botonar es una máquina que cose botones por ejemplo un botonar es una máquina y nos inventamos incluso podemos hacer o crear una pequeña historia una definición de esta palabra o un dibujo etcétera etcétera y luego lo haremos al revés añadiremos una sílaba al inicial ¿de acuerdo? lo mismo podéis hacerlo en un grupo pequeño dar distintas palabras interesante que sean palabras que ellos ya hayan trabajado aquí podríamos dar a un grupo botón a otro martín a otro ratón y a otro chiquitín ¿de acuerdo? rima ¿por qué nosotros trabajamos la rima después de la sílaba? os he dicho antes que la sílaba tiene dos áreas ¿habéis visto que en los testes estandarizados no se trabaja la rima normalmente? hay metodologías de aprendizaje y la lectura que solo trabajan la rima y no trabajan la sílaba mi consejo personal es que trabajemos todo que trabajemos rima y trabajemos sílaba porque todo esto nos va acercando ¿a qué? a la conciencia de fonológica porque aquí se trata mirad el nombre es conciencia ser consciente de cómo se construyen las palabras entonces para llegar a tener esta conciencia de fonema que es lo que yo busco necesito ir acercándome poquito a poco a esta conciencia la rima la rima tiene dos partes una es la parte de identificación es una parte relativamente fácil porque además la mayor parte de canciones de cunas tan rimadas de juegos de dedos tan rimados de cuentos con los más pequeños tan rimados y por tanto nos parece que es un área muy cercana a ellos la rima por otro lado ¿qué hay? por otro lado hay la creación de la rima ¿qué quiere decir? que yo te doy una palabra y tú me tienes que dar una que rime con esta esto no es fácil esto es difícil porque para dar una palabra que rime con botón tengo que hacer un análisis silábico y recordar que la rima es cuando dos palabras terminan con la misma sílaba por tanto tengo que hacer análisis silábico y tengo que buscar una palabra que termine con la sílaba dada no es fácil es difícil la creación de rima cuando trabajamos rima después de trabajar la sílaba bien trabajada el análisis silaba la creación de rima es bastante más fácil por tanto si lo que estamos buscando es evaluar y evaluamos rima y me dices es que no saben hacer rimas esto no me da información ¿de acuerdo? sin embargo me da información de que no sabe rimas pero a lo mejor no sale sílabas tampoco entonces si la coloco bien si la rima las actividades de rima las coloco después de la sílaba yo puedo haber evaluado sílaba y decir vale la sílaba la tenemos bien falta entreno de rima no pasa nada o vale esta rima no me sale porque es que las áreas silábicas no están bien trabajadas entonces bueno la rima siempre está pequeño matiz con la rima porque siempre hay bastante nos sale a veces de manera natural no es que pensar que la rima es la única aproximación a la conciencia fonológica o la primera que lo es pero que tiene dos áreas vale el objetivo del juego es aprender a identificar rimas les explicamos en el caso que no se lo hayamos explicado que es una rima y vamos a cada vez que escuchemos una rima dentro de la canción vamos a dar palmadas es decir si la canción era debajo de un botón ton ton porque rima con botón del señor Martín tim tim ¿de acuerdo? había un ratón ton ton entonces vamos vamos a marcar la palmada a esperar que me he perdido ahora vale la segunda actividad que es una actividad de generación de rima lo que buscamos ahora es generar una rima dada entonces les vamos a dar una estructura parecida a la que conocen debajo de un sillón y tienen que crear seguir la rima del señor Fermín seguir la rima había un tiburón muy chiquitín tim esta es bastante fácil porque implica identificar porque ya conocen la canción la idea como es que primero creamos esto y ellos buscan las rimas y el segundo juego más difícil es que ellos tienen que inventar estas palabras y generar y nosotros les damos esto y ellos generan la palabra que rima ¿de acuerdo? porque tiene menos pista ¿vale? entonces dos áreas primero les damos nosotros las palabras y ellos buscan la rima en el siguiente les damos la coletilla y ellos tienen que buscar palabras fonema síntesis o mezcla ¿qué hacemos? nosotros decimos una palabra vamos a decir la palabra en mezcla palabras que están dentro de la canción que ellos ya conocen y ellos van a tener que decir la palabra en mezcla es decir yo voy a decir y les diré vale os voy a decir unas palabras que salen en la canción es decir que ellos sepan que las conocen y vosotros tendréis que decirme qué palabra he dicho entonces diremos r-a-t-o-m ratón del seño entonces diremos m-a-r-t-i-m Martín importante decir las palabras solas sin contexto ¿de acuerdo? en mezcla y las palabras solas sin contexto al revés cada uno voy a enseñar un dibujo y voy a tener que decir la palabra vale la la vale la siguiente es está mal puesta aquí no es mezcla esto es análisis perdonad por esto me liaba vamos a enseñar un dibujo vale y les vamos a pedir en principio que nos digan por qué sonido empieza imaginaos que les damos el ratón y ellos tendrán que decir rrr después les enseñamos otra palabra y les decimos vale y ahora por cuál termina por cuál sonido termina y les damos Martín mmm y después cuando vamos viendo si inicial y final lo detectan les vamos a dar otra palabra y les vamos a pedir que me la segmenten completa importante que cuando hagáis estos juegos que no sabemos si están o no preparados por lo menos el material que presentamos de apoyo si lo conozcan es decir si estamos presentando una canción que ellos conozcan la letra esté bien machacada porque me gustan especialmente las canciones porque las canciones ya llevan esta musicalidad ya nos hemos aprendido esta letra hemos trabajado desde la musicalidad del lenguaje y ahora simplemente seguir ahondando entonces este tipo de juegos de análisis no tienen que ser no tienen por qué ser fácil no sabemos si lo van a hacer o no vale pero en la medida que conocen la palabra les estamos ayudando de acuerdo no es lo mismo que darte un pictograma de una cosa que no tienes ni idea de lo que es que no de una canción que has cantado que conoces que has hecho otras actividades etcétera etcétera y por último la modificación vamos a decir por ejemplo en supresión vamos a cantar la canción pero vamos a decir que el último sonido vamos a guardar silencio de determinadas palabras y yo lo marco había un ratón tó tón tón del señor Martí y no digo la n es difícil es muy difícil veis que a mí no me sale vale luego lo haríamos con el sonido inicial y luego trataríamos de quitar algún sonido de en medio vale y por último la añadir lo mismo vamos a tener que inventar palabras pero en este caso no es le damos una palabra antes añadíamos una sílaba ahora vamos a añadir un fonema y de nuevo vamos a inventar palabras hasta aquí esta parte de contenido como veis propuestas de juegos estos son solo algunos y es solo un esquema creo que lo interesante perdonad lo interesante para mí de creo que es importante la evaluación ya os lo comentaba pero sobre todo cuando hacemos una evaluación global o de estas que podemos hacer de manera corriente lo que a mí me resulta más interesante disculpad estoy buscando la transparencia y no la encuentro es que tengáis claro qué es lo que hay que evaluar de acuerdo y por tanto esta transparencia que os pongo aquí creo que es muy importante tener claro que habría que evaluar todas estas áreas con la salvedad simplemente la rima la podéis trabajar a dos niveles primero presentar juegos de identificación y luego juegos de creación o podéis trabajarla toda junta presentar juegos todos juntos después de la sílaba os lo dejo ahí a vuestro criterio de acuerdo hasta aquí toda esta parte de contenido muchas gracias antes de que antes de pasar directamente a preguntas etcétera que simplemente dejarme que os explique un poco cuáles son nuestros cursos del área de la lectoescritura tenemos un curso que es el curso de habilidades prelectoras que si os interesa empezó el lunes pero estamos a tiempo aún de apuntarnos porque aún no hemos tenido el primer taller lo tendremos el viernes así que no os traería no os perderíais nada es un curso que trabaja los dos bloques las habilidades de decodificación trabaja la conciencia fonológica la correspondencia grafía fonema desde una parte de actividad a una parte teórica de marco conceptual y de evaluación de la conciencia fonológica y por otro lado trabaja todo el área del desarrollo del lenguaje ¿de acuerdo? y por otro lado si os interesa el área de conciencia fonológica específicamente tenemos un curso que es el curso de fonología lúdica muy en línea con toda el área que os he explicado de las canciones que da actividades basadas en el juego de música de movimiento de cuento de experimentación para trabajar todas estas áreas que os he contado hoy a través del juego ¿de acuerdo? os dejo los dos enlaces del os dejo los dos enlaces en un segundo que os comparto la ruta por si hay alguien interesado y os comparto también enlaces donde encontraréis más información y no me voy a extender porque si no nos quedará solo cinco minutos este es el enlace del curso de habilidades prelectoras a ver si se me carga ahí vale os lo voy a copiar en chat para que lo tengáis también vale este os dejo por aquí perdón no lo he copiado no sé por qué ahora no me no me copia el enlace a ver vale y este y este es el chat de ahí estoy no sé ni qué digo hoy a ver ah está aquí perdonad aquí vale y este que está aquí es el de fonología ¿vale? y como siempre sabéis que en el blog tenemos muchísima info sobre conciencia fonológica que os dejo filtrada también por aquí para que tengáis el enlace directo ¿vale? venga venga vamos allá dejo de compartir pantalla y me voy a las preguntas vale Natalia me pregunta ¿a partir de qué edad se puede empezar a evaluar la conciencia fonológica? a ver cuando tenga sentido evaluarla es decir si tú estás en un aula de 3 4 años no creo que tenga demasiado sentido evaluar todas las áreas fonológicas porque probablemente no ha habido ni entreno no ha habido ni entreno y muy probablemente haya incluso áreas de lenguaje que aún no estén bien adquiridas con lo cual no sé si tendría sentido hacer una evaluación global para mí una evaluación global y sobre todo en las áreas silábicas y de fonema tendría sentido al final de la etapa de la etapa prelectora una etapa educación infantil por otro lado si estamos en educación infantil en 5 o 6 y queremos saber y nunca hemos trabajado de manera muy decidida las áreas fonológicas y queremos empezar a trabajarlas quizá podemos hacer algún tipo de juego para ver si oye la sílaba la tienen o no la tienen etcétera ¿de acuerdo? pero simplemente para saber dónde empezar a trabajar pero idealmente cuando vemos que hay una dificultad en la adquisición de la lectura en el primer y segundo grado de primaria y el final de la etapa infantil podría ser un buen momento de hacer una evaluación ¿podrías decir a qué edad se puede trabajar la conciencia fonológica? más o menos a qué edad nivel de la conciencia y más o menos a qué edad cada nivel de conciencia fonológica la conciencia fonológica está basada en el lenguaje está basada en cómo se construyen las palabras entonces hasta que no hay una buena base de lenguaje no tiene demasiado sentido focalizar el interés en la conciencia fonológica punto uno punto dos idealmente de todas las áreas no me gusta nada dividir por edades dicho esto pero en un tres cuatro años podríamos empezar a trabajar fonología podríamos trabajar áreas preparatorias y conciencia de léxico áreas preparatorias áreas preparatorias son juegos de escucha activa de conciencia de léxico y podríamos empezar a trabajar identificación de rima en un cuatro o cinco podríamos hacer es el momento de la sílaba y de y seguir trabajando con la rima y quizá podríamos empezar con el fonema y en un seis siete es el gran momento del fonema ¿en qué población se puede evaluar? se puede evaluar en cualquier en principio no debería haber demasiado problema en evaluar todas estas áreas fonológicas no veo demasiada dificultad es decir me estás hablando si un niño con TEA o con TDA etcétera podemos evaluarlo fonológicamente la respuesta sí pero si me si me si me si me especificas Natalia te doy más info si puedo ¿en la conciencia de rima qué edad debería comenzar a trabajarla? bueno pues ya creo que he contestado un poco la conciencia de rima yo la empezaría a trabajar en un 3-4 y seguiría en ella en un 4-5 en el caso de niños con autismo ¿cuál método de estrategia recomiendas para trabajar con ellos niños de 5 años? método de aprendizaje de la lectura entiendo que se refiere a esta pregunta a ver simplemente lo que estamos hablando es que las habilidades prelectoras las habilidades que yo necesito activar para aprender a leer son estas son las habilidades sintéticas entonces creo que el punto tenga un niño autismo o no lo tenga es cómo presento estas habilidades pero estas son las habilidades que necesita de trabajar entonces recomiendo enormemente hacerlo de esta manera enormemente hacerlo de esta manera otra cosa es que a lo mejor las actividades fonológicas y por esto surge el curso de fonología lúdica porque nosotros cuando hacíamos cursos de conciencia fonológica y pedíamos que nos mandaran los alumnos actividades nos mandaban fichas y fichas de actividades horribles entonces empezamos a plantearnos la necesidad de darle una visión motivadora al trabajo sintético y de aquí surge todo el programa de fonología lúdica de aprender a través del juego entonces creo que hay autismo o a veces me han preguntado niños que tienen síndrome de Down por ejemplo estas habilidades son las que necesitan activar cuando aprendemos a leer otra cosa es cómo las trabajamos ¿a qué edad se comienza a trabajar la creación de rima y si el niño no puede hacerlo ¿cómo empezamos? la creación de rima si el niño no puede hacerlo es porque le falta conciencia silábica entonces hay que ir un poquito para atrás entonces podemos empezar a trabajar como os he dicho antes la rima en un 3-4 pero a nivel de identificación y en un 4-5 centrarnos en la sílaba y cuando tengamos la sílaba trabajadita entonces podemos avanzar con la creación de rima Natalia la conciencia fonológica trabaja solamente a través del input auditivo se puede realizar con apoyo visual se puede realizar es esencialmente input auditivo aunque se puede realizar con apoyo visual siempre que no contenga la letra es decir una cosa es el fonema otra cosa es la letra y tenemos un gran cacao maravillado con este tema ¿vale? es decir una cosa es ser capaz de hacer discriminación auditiva del lenguaje por tanto ser conscientes de cómo se construyen las palabras eso es conciencia fonológica y otra cosa es ligar este conocimiento a una grafía concreta esto también lo necesito pero es un conocimiento posterior ¿de acuerdo? y por tanto podemos realizar un apoyo visual por ejemplo nosotros trabajamos conciencia fonológica con cajas que les marcan a los niños el número de fonemas que tienen que encontrar etcétera pero al final es un input auditivo sí gracias Susana vale cuando un niño no tiene lenguaje expresivo podría trabajar conciencia fonológica a través de pictogramas vale interesante el tema del lenguaje el problema con el lenguaje puede que el niño no tenga lenguaje expresivo pero comprenda ¿de acuerdo? no sea capaz de articular porque tenga algún tipo de dificultad pero comprenda es decir sea capaz de discriminar auditivamente entonces si es capaz de discriminar auditivamente si podemos trabajar con él no sé cómo nos van a ayudar los pictogramas pero podríamos hacerlo no veo por qué siempre que sea capaz de discriminar aunque no haya lenguaje expresivo idealmente si no hay ninguna dificultad idealmente primero habría antes de trabajar las áreas fonológicas tendríamos que trabajar la base del lenguaje es decir hemos dicho que todo el proceso de la lectoescritura es un continuo basado en el lenguaje y lo primero serían las áreas del lenguaje vale vale Natalia me pide que vale dos últimas preguntas porque se nos va el tiempo vale los que tengáis alguna pregunta que penséis que es muy importante que os conteste me podéis escribir os dejo mi correo de acuerdo os lo dejo por aquí maria arroba cuentos para crecer punto rg ok me podéis escribir aquí sin problema os lo dejo vale me preguntan un niño de 13 años con dificultad en el trabajo lectoescritura ¿qué aspectos de la conciencia fonológica debería comenzar a trabajar? a ver un niño de 13 años con dificultad en la lectoescritura entiendo que estamos hablando de decodificación de lectoescritura las áreas fonológicas que necesita es el fonema entonces yo en el caso de un niño con 13 años que presenta dificultad sí haría una evaluación estándar entonces sí que miraría sílaba y fonema si sale muy mal la sílaba y fonema pues me iría me iría un poquito más para atrás y empezaría desde cero pero es probable que haya una dificultad sobre todo en la conciencia del fonema por esto no acaba de decodificar y lo más importante sería primero evaluar si vemos que la sílaba más o menos la tiene bien empezaría a trabajar el fonema y empezaría con mezcla análisis y modificación si la mezcla la hace bien pues trabajaría desde el análisis inicial final etcétera vale América me pregunta independientemente de estar trabajando habilidades prelectoras en general la prueba PECFO ayuda principalmente para saber en qué habilidad hay hay que hacer mucho énfasis en América han entendido la pregunta bueno simplemente la prueba PECFO te va a decir en qué áreas fonológicas hay una dificultad de acuerdo si hay una dificultad y te va a filtrar mucho tanto en sílaba como en fonema en qué áreas son las que hay más dificultad fonológica simplemente vale chicos os tengo que dejar aquí sé que faltan algunas preguntas por contestar pero de verdad no tengáis reparo en escribirme a veces tardo un poco porque voy un poco sobrepasada pero insistir reenviar mi mail no hay problema vale no tengáis problema que yo os contestaré y os mandaré la grabación de la sesión y la presentación el documento de presentación para que vosotros podáis tener el material de acuerdo muchísimas muchísimas gracias simplemente me queda por decirnos que cada semana nosotros estamos haciendo webinars en abierto tenemos dentro de la web aquí que veis webinars gratuitos cada viernes cargamos los de la semana siguiente así que si os interesa pasaros por aquí entrar en la página www.cuentosparacrecer.rg y vais a webinars gratuitos y mañana encontraréis los de la semana que viene muchísimas gracias y que acabéis de pasar buen día gracias